La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermizos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque solamente... Porque no podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace. Eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? Fue lo último... Fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, no, no puedo hablar de esas cosas. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante tres días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto sumario no lo puedo decir. La.